Hola, mi nombre es Dana Kitian. En el muralismo empecé como tal en el paro del 2021. Me gustó mucho el tema del muralismo y seguí haciéndole y seguí haciéndole. Y acá estoy, ahora ya me dejo los alunos. Me parece un espacio o un sector de la ciudad bastante interesante también. Siento que he visto que aquí se llevan procesos muy chéveres también con el tema del arte, el baile y demás. Entonces el muralismo le va a dar a esto un contexto mucho más colorido, más vivo. En el Flor Velasco, acá en el oriente nos hicieron unos bonitos murales y tenemos el Boulevard del Oriente. Mi nombre es Manuel Tiberio Calvo Betancour. Esta casa es un museo vivo de fabricación de calzado. Fuera de eso fabricamos zapatos y tenemos academia de baile. Tenemos niños entre la edad de 5 años hasta los 13, 14, fuera ya los adultos. El mural busca de cierta manera poder presentar eso. Como era el territorio antes o que había en el territorio antes de ser habitado y ya después con la misma gente al venir a poblarlo. Como ayuda a que no haya esta discriminación, yo creo que esta construcción se convierte en un lugar atractivo para que más personas vengan aquí y conozcan el territorio. Yo creo que es súper estigmatizado este lugar. Entonces siento que esto y el alumbrado y que empiezan aquí a ver como eventos como tal, hace que más gente de otros lugares venga y se dé cuenta qué es lo que hay aquí, cómo es la población que pertenece principalmente a estos lugares. ¡Gracias!